Hola pequeños, yo soy Andi Lario y tú... Nabila, la escuincla, bailarina, unicornio. Nabila, la escuincla, bailarina, unicornio. Bailarina. Gracias Nabila por invitarme a tu canal, te amo. Y hoy, ¿sabes lo que vamos a hacer? Quiero destapar la caja de pupusita de vino. Amiguitos, si ustedes no sabían, ya yo soy madre. Y como mi bebé está muy pequeñita, no puedo regalarle mis juguetes que he abierto en mi canal. Así que, ¿qué mejor que regalárselo a Nabila? Todos son tuyos, ¿ok? Así que vamos a compartirlo con los amiguitos para que vean todo lo que les voy a regalar. Así que vamos a empezar. A empezar y a empezar. Tenemos al papá argentino que nos va a ayudar a pasarnos los juegos para mostrárselo a los amiguitos. Primero. Ah, no, 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 no. Miren esto. Esto está vuelto un desastre, pero ¿ustedes saben por qué? Porque la amiga, antes de yo regalárselo formalmente, ya se adueñó. Este es lo que queda de él. Y le puso nombre y todo. Este es el Hachimal. Miren ya cómo está, ya le dio de comer slime, está todo despeinado, salió de su huevo. ¿Qué? Míralo ahí. ¿Qué están haciendo? Me está rompiendo. Yo no lo puedo creer. Míralo, míralo, míralo. Está desesperado que está por venir a conocernos. ¡Salta! Míralo, míralo, tiene pelo azul y rosado. El único bebé que nace hablando. Mira, mira, mira. Miren los ojos. Vamos. Ay, qué ojos malinos. Vamos, bebé, nace, nace. Rompe. Este es el juguete del mundo. ¿Qué? Se ha murió. ¿Está rompiendo los ojos? Yo creo que este es el juguete preferido mío de toda la historia. Y el de Nabila también, porque miren cómo lo tiene. Pues ahora es tuyo y te lo puedes llevar para tu casa. ¿A mi casa jugás? Sí, es tuyo. Te lo regala tía también. Sí. Ok. Siguiente. Vamos a ver. Yo creo que esto también es algo favorito de Nabila, porque lo destapó sin mi permiso. Y ya se adueñó de él. Formalmente... Contar un mavenadito que tiene una muñequita dentro de la cajita. Muy bien. Estos son LOL Surprise. Este es gigante. Y es todo tuyo, Nabila. Ok. ¿Lo quieres destapar? Déjame ver. Sí, lo destaparé. Vamos a mostrarle un poquito. Ay, suelito, porque son muchos juguetes. Siguiente, papá argentino. Siguiente. Sí, ese sí. Miren quién está aquí. Pepe. Pepe. Yo creo que este es el más divertido y olorosito. Miren qué bonito. La caja de Nabila la botolla. No sé dónde está. Así que es tuyo, mi amor. Siguiente. Una pupusita salió de su cajita. Este me encanta. Este se llama Destapa y Atrapa. Que tiene un retrete y sale una pupusita volando. Una cajita. Miren qué lindo. Y un bloquito pequeñito. Es muy divertido este juego. Mira la pupusita. Enseñaselo a los amigos. Pide la pupusita. Pero no me enseñaste. Mírenlo aquí. A Nabila le encanta tanto este juego que ella lo quiere jugar. Siguiente. Siguiente. Siguiente que le gusta a mí. Peeple Pit o los granos espinillas de pit. Miren que tiraba agua. ¿Te acuerdas? Tú saliste en ese video yo creo. Es muy divertido y es todo tuyo. ¿Qué más papá argentino? Mira este Nabila. ¿Te acuerdas de este? Sí, de abejita. La abejita sorpresa. Nabila, yo creo que yo soy tía Santa Claus. Mira, te doy muchos juguetes. La abejita es muy divertida también. Todos estos juguetes mayormente los compré en el supermercado o los pedí por internet. Siguiente. Mira la Nabila. Este se llama, bueno, está en inglés, pero se llama como no lo pises. Hay que vendarse los ojos y hay una alfombra así, miren. ¿Qué es eso? Una pupusita que tiene un pie y la va a pisar y una abejita. ¡Caquita de perro! ¡Caquita de perro! Este yo lo jugué con la mamá Dominicana y fue muy divertido. Nabila, espero que te diviertas mucho con todos mis juguetes. Siguiente. Nabila lo está abriendo todo. Ayuda, auxilio. Nabila, ¿y este? ¡Ay, no! Mira, hasta se salió. Pequillo, pequeño. ¡Miren esto! Este es Soggy Doggy. ¡Ay, no te lo sabe! Es un perrito. ¡Ay, mi doggy! Que es muy asco. Muy sucito está, miren. Hay que bañarlo y él si pierdes hace así. Y te moja completo de agua. Tú saliste en ese video, Nabila. Tú jugaste, ¿verdad? Sí. Amarillo. Uno. No, para el otro lado. Para allá. Para el otro lado. Siguiente, papá argentino. Oh, oh. Guapa. ¡Ugh! Mira este. El del pastelazo. Así. Hay que comprar crema batida y ponerlo ahí y darle vueltasita. Este es muy divertido también, Nabila. Espero que te diviertas mucho con todos mis juguetes. Ok. ¿Qué más sigue? Adivina ver este video fue con el papá argentino, la mamá dominicana, la mamá argentina. Muy divertido. Este yo no sé si... Papá argentino, cuidado. El papá argentino haciendo desastre. Este juego yo creo que es muy de adulto. Creo que este no te lo voy a regalar, Nabila. ¿Está bien? ¿No hay problema? No. Ok. ¿Por qué esto ni te sirve? Es de 12 años en adelante. Para mí sí. ¡Oh! Mira que papá lento. Vamos a dárselo. Pero recuerden que tenemos un video pendiente de esto. Así que puede ser que lo hagamos pronto. Siguiente. ¡Mira! ¡Burbujas divertidas! Bueno, y mira este hombre. ¡Mire ese hombre que se está tirando! ¡Burbujas divertidas! ¡Burbujas divertidas! Hay que darle a un botón ahí y pum, pum, pum. Y si pierdes, el señor cae así. Y te caen burbujas en la cara. Muy divertido, ¿verdad? Sí. Es todo tuyo. Sí. Muy bien. Nabila, mira. Aquí tenemos un Jenga. Lo que hice, lo siento. Pepe Pego haciendo desastre. Esto es un Jenga y es demasiado divertido. ¿Te gusta? Sí. En diciembre jugamos Jenga. Y para finalizar, tenemos este juego. Mira este, Nabila. Se llama Pop the Pig. O sea, como explota el cerdito. Y nosotros le pusimos un Hopi. Y hay que darle muchas hamburguesas y llenarlo de comida hasta que explote. Nabila, ¿está muy divertido? Sí. Espero que lo disfrutes mucho. Yo creo que estos son todos los juegos, Nabila. ¿Cuál es tu favorito? Es este el favorito. Enséñalo esto. Es esta masilla. Ay, sí. Esa es una masilla. Espero que cuides mucho mis juguetes, Nabila. Y que los tengas organizados. ¿Ustedes creen que ella lo va a tener organizado? Sí. No. Díganme en los comentarios qué ustedes piensan. ¡Gracias! Gracias por ver este video Los queremos mucho Espero que ustedes también les regalen juguetes Así, por lo menos uno Espero que les haya gustado este video amiguitos Recuerden darle Like Un like allá abajo Y suscribirse al canal de Nabila Las Escuidrita ¿Te encantaron tus juguetes? Cuidamelo mucho Ok Bye amiguitos Nos vemos en la próxima semana Bye